Ok, el procedimiento para abrir el vino porque entramos en... Años, años. Tiene un increíble... No sé qué es una cosa de lo que es en la batidora, cabrón. Chief, Chief, Chief. Reprobado en abrir botellas entonces. No, al contrario. Necesitamos un... No, es muy bueno para abrir botellas sin el destapador de botellas. Aplausos, aplausos. Para que piensen que Juarez es pura matadera. Pura matadera, pero de comida y de buena vida. Saludos por favor aquí. Y así son todos los viernes. Ángel Saucedo, un saludo. Bueno, no vas a pasar en el canal porque... Olis. 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 Señorita, señora Saucedo. Señora, estamos celebrando que ya tenemos... Ya tenemos visas. Y mañana nos vamos a ir de shopping. Un saludo. 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 Para mañana. Para mañana. Todo. Mañana yo les voy a dar el tour de su vida. Un saludo. Un saludo. Bueno, no quería mucho, pero Ángela ya dijo que incluye cuñados. Así que... Vamos a ver qué pasa. Todo tipo de agregados. Tengo mucho a réplica. No, güey. Especiales. No, güey. Pierdes turno. Pierdes turno. Incluso yo les dije a tu rostico, si le pases para aquí, diles que yo voy. de hecho yo lo estoy haciendo ayer ay no mames iban a ir ayer pero si ustedes se iran a los autos no ya tenemos un chingo tengo bolso para aquí VIP oye mañana más vamos a tomar en las casas ángela estamos viendo una vez más border night vos el productor de este programa que ya está en su tercera su tercera fase dedicado a los años ochentas y en este programa recordaremos grupos de la M cállate no digas aquí estos tres aquí estos tres se suponen las idioteses que hace Televisa este mes la hemos llevado este mes la hemos llevado esto es muy bueno hola y nos pagan las bandas con la letra N una de ellas el programa de border night el programa de border night de este carro border night border night parece que se la están metiendo voy a ir a ir a ir a ir pero eso no abre no PASO NÚMERO 1 Te lavas bien las manos Voy al baño de lavarme las manos PASO NÚMERO 2 Coloca tu... ¿Cómo se llama esto? Se llama el... sepa la chingada ¿Cómo se llama? No sé Palitos amarrados arrolladores de sushi Esto, que se usa para hacer sushi y lo coloca Palitos amarrados arrolladores de sushi Y luego, el plastiqueto que es indispensable para que puedas levantar tu rollo No, no se rompió Volvemos después del corte y te digo ¿Cómo se han soplado? No, él te dice ¡Hobby! ¡Hobby! ¡Uuuuh! ¿Quieres empujar el costillo? Te voy a dar el costillo ¿Quieres empujar el costillo? ¿Quieres empujar? ¡Oye! ¡No! ¡Pues empujar! ¡Pues empujar por Javier! ¡Pues empujar el mundo del casado! ¡Gracias! Todas las noches quiere que podamos mirarse a mi Dios ¡Oye! Todas las noches quiere que podamos llevar a mi Dios de la casada Llevará a pechar con patatas ¡No te olvides, por favor! ¡No te olvides, por favor! ¡Bájala! ¡Bailen! ¡Uhhh! ¡Oh! ¡Oh! Toma Chet Weil schwierig ... beet ... ¿Youtube? ¡Biener Milo! Como esto, güey, está oyendo YouTube, haciendo una buena comida, un tuchi excelente. Me siento muy contento de que la gente se disfruta de un tuchi excelente. Es una especie de sueño de Guevara, güey. O sea, tú, güey, sus compas, tuchi. Mira, qué bonito, cabrón. Así va a morir, él va a morir así. Él va a morir así. Hay que hacer tuchi, güey, hay que hacer comida con los amigos. Excelente, cabrón. Me siento muy contento de que la gente vaya a disfrutar de un tuchi excelente, güey. Que nos costó trabajo hacer, pero la gente va a comer ruto. Sopa miso, sushi, güey. Y esto es el primero, güey. O sea, yo pienso que se está haciendo una cosa muy bonita, güey. En la cual vamos a cocinar muy bien, güey. Cocinar muy gourmet, cabrón. Pero muy chingón para que la gente disfrute el paladar, todo el pedo. Ahí está, cabrón. Vamos a aventarnos el... Vamos a aventarnos el primero, vamos a ver. Ya, pues, primero la sopa. Bueno, dicen por acá que primero la sopa, pero... ¿Qué es esto? ¿Quién se llama? Salta, salta, salta. ¿Qué? ¿Qué? Ana, Ana. ¿Qué hace falta? ¿Limón? ¿Limón? ¿Qué? Hace falta limón, pero... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Por allá qué hace falta? ¿Cómo a puchar? Un par de... ¿Estos acabamos? No, 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 tranquilos. ¡Que vara ahorro! ¡Que vara ahorro! ¡Para! ¡Milcha, para! ¡Milcha, para! ¡Milcha, para! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven las saetas y las paredes! ¡La velocidad con la que corren! A ver, ¿qué vas a hacer primero? ¡Pasear! ¡Grabas ahí, estuvo! ¡Coblan Oscar! ¡La velocidad! ¡Alcánzalas! ¡Prende la luz, prende la luz! ¡No, no traigo la pared! ¡Alcánzalas, alcánzalas! ¡Tres! ¡Dos! ¡Hola!